Yo no sé, pero yo entiendo y creo que un artista para mí es una persona que compone No es que ella tiene unos cuartos, Yaline no tiene unos cuartos Porque la música no le ha dado unos cuartos a Yaline Ella no me ama Esa chelcha, déjeme esa chelcha barata ¿Pero qué estás haciendo, pedazo de bestia? A que tú crezcas, por ejemplo, vamos a suponer... Sí, vamos a poner la Carolina ¿Eres tonto o algo así? Yo hablo también de mis hijos Y lo que tú dices de la crianza también influye Este será el fin de Wakanda Yo tampoco, gracias a Dios O sea, nunca has pisado un cuartel Esos bastardos me mintieron Y le habló un par de palabras a Santiago Matías en inglés Santiago Matías con su inglés machucao De un solo golpe lo mataste ¿Verdad? O sea, si es verdad Que la cosa... Que ellos están así Yo creo que si a esta joven le quedaba todavía a Yaline Un poquito De amor propio A Yaline Porque fue eso Eso fue No fue una tiradera, no Él la vistió Y la deglosó para atrás Y la trajo Le metió la boca por dentro Le sacó la cosa para afuera Así Y así pasó Pero en ese momento Todo el mundo ha visto Que ha sido una tiradera Con mucho potencial Fue claro Si ella no la entendió Fue porque no quiso Pero Papá Noel O sea A lo foque No se queda tranquilo nunca Porque ayer le hizo el en vivo La séptima edición Con Bullying 47 Y con Seki Bicini Que sabía que tenía un problema Muchos años atrás Y inteligentemente Trae también a Yaline A la cabina Para que el tema No se escuche La gente no le ponga mucha atención Al tema Real que no Pero Pero en realidad Pero en realidad Como quiera El tema está dando En las redes sociales Duro Yo creo que Esta ha sido la única vez Cuando no han criticado A Tecachi ¿Qué tú crees? Si el tema Tuvo bien De Tecachi A lanzarle ese No una tiradera Fue como dejarlo Punto claro Para ese fue a ella Tú Como mujer ¿Qué piensas? Ay Dios mío Imagínate Ahí en ese tema Hay tantas cosas Porque Imagínate Principalmente Esta joven Yaline Es una muchacha Que comenzó Desde abajo Y todo eso Y que obviamente Ha sido Centro de atención ¿No? Ha estado en el Lojo del huracán Porque obviamente Siendo una persona Tan humilde Y venir de una De una familia Tan Sencilla ¿No? Este Y luego casarse Con Anuel Sí Obviamente Eso fue como Un boom Con respecto A eso Este Es un tema Bastante Delicado Porque uno Obviamente Como ser humano Delicado porque Tú eres mujer Sí Sí Porque yo soy mujer Yo como hombre No puedo defender Tú como mujer Sí Te puedo defender Sí Y en verdad A mí no me gusta Criticar a ninguna mujer Ni para bien Ni para mal Más bien Para bien Este Pero no podemos Ignorar Que esta joven No se dio a respetar Porque O sea Lamentablemente Ella tuvo muchísimos Conflictos Con su pareja Actual Sí Exactamente Y no crees Tú también También no puedes Tú pensar también Que cómo puede ser posible Que cada vez Que hay un choque Como que el choque Era por vía de ella Por ejemplo Tuvo problemas con Anuel Anuel supuestamente Entonces cuando se junta Con Tecachi Le hace cosas Pobre a Tecachi ¿Te entiendes? Ahora Ella A veces la gente No puede ser Lleva del otro Porque yo hablo Ella habló Muchos disparates Ayer En esa entrevista Como que Ella se siente Como que Ella está En la cúspide Como que Ella es una artista Que está realizada En realidad Yaeli No es una artista Realizada O sea Le falta Mucha preparación Claro Y aparte de eso Ya un ejemplo La gente se ha dado cuenta Que se ha denominado Como No como una artista Sino como Una influencia de las redes Y eso desaparece mañana Entonces Yo creo Sí Yo creo que A ella le quedaría Más bien Como El tema De que Ella De influencer Pero de artista Yo no sé Pero yo entiendo Y creo que Un artista Para mí Una persona Que compone Que Que tiene voz Y obviamente Sabemos que Ya estamos En un tiempo Donde Todo el que Quiere cantar Puede cantar Puede hacerlo Y cualquier disparate Se pega Pero Sí Dios Dios mío Pero 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 No 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 Es que Hay que poner Los puntos Claro O sea No es que Tú dices que la Jay no canta Mi Jay no canta Señores Pero ¿Y quién no sabe eso? Ah Pues equivocando Mírate gringo ¿Quién no sabe eso? Dígame O sea ¿Quién no sabe Que Jaylin no canta? O sea Que no tiene voz Todo el mundo Lo sabe Todo el mundo Lo sabe Entonces Ya te dije No No quiero No quiero apuntar mucho En eso Apuntar tanto Pero El tema Pero Entre ellos Hay Hay Esa es la forma En que estos artistas Se desahogan O sea Ellos cantan Se tiran Y esa es la manera De ellos Ganarse su dinero Obviamente Y también De ellos Como Ponerse en su lugar El uno con el otro O sea Pero si así Que van a ponerle al lugar A la gente Ni el diablo Porque mejor Mejor que me den Un plomazo Porque fue un video Fue un video señores Con todas las imágenes Desde cuando su relación Un video con todas las imágenes Desde cuando su relación Ahí Ahora Yo sí Yo sí Yo sí creo Que él estaba enamorado De ella Sí Yo me di cuenta que sí Él estaba muy enamorado De ella Ese para Ese para Se enamoró Sí De verdad Sí Fue un amor tóxico Una relación muy tóxica Pero sí Él se enamoró Él se enamoró De ella Y quizás Ella No de él No Porque usted Las mujeres son malas Las mujeres Se te va a decir una cosa Es que úsame Que te lo diga así Las mujeres tienen un sistema El hombre El que quiere Una mujer En realidad Yo creo que El que quería Era a A Noel En realidad Que le gustaba ver a Noel Entonces ella se metió Ella utilizó a Tecachi A Tecachi Porque ella entendió Como una relación Como más cercana Sí No Como venganza Acuérdate que Tecachi Y este muchacho Emanuel ¿Cómo es? Emanuel en realidad Sí Emanuel que se llama Es el mismo Ellos eran enemigos O sea que prácticamente Ella Se metió en una relación Con este muchacho Que era enemigo De su ex Esposo Padre de su hija Y de ahí Vienen Tanto problema Y tanto conflicto O sea que Desde un principio Yo lo veo como una Como una venganza Como una venganza Pero él sí Él sí Él sí se enamoró De ella Ella se afició Ella se afició Fue un amor frustrado Y tóxico Pero sí No porque ella lo apretó Arriba y abajo O sea que la dominicana En el sistema Apreta arriba y abajo Lo apretó arriba y abajo Y muchas veces volvió loco Un muchacho que lo que tenía Era como Sí Esa relación tenía como Uno cuantos años Tenía como un año Por ahí dos años Un año ¿Qué dos años? Un año Tener esa relación Ese tipo no salía de aquí De la República Dominicana Como un año ¿Quién sabe Desde cuándo estaban ellos En sus acciones Y no han dicho nada Sí ¿Entiendes? Por ahí venimos Como también Como el caso de ayer Que no le he subido El caso En realidad no quise subirlo De un joven que vino Aquí ayer Y tuvo una declaración De su esposa De un cantinazo Que le dio ayer Ayer mismo le dio un cantinazo Y Pero lo tengo ahí No lo he subido Lo voy a subir En el caso de De Tecachi Me di cuenta Que en realidad Estaba enamorado De 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 Yalila Maviral En realidad Por la forma En que se expresa Está dolido Y obviamente Sí Él está muy dolido Y obviamente Se nota Que hubo un sentimiento Bastante fuerte Con él O sea Al final Debo decir una cosa Yo creo que Ella va a terminar fea Ella va a terminar feamente Porque Yo la noto un poco perdida Al final Al final Ella Le podría pasar Lo que le pasó a Jaraka Kiko Que aquí hay mucho altita Que se cree en millonario No te digo que Yalil No tenga un par de pesos Yo creo que se haga Buscado un par de pesos No por la música Señores Entiendan algo La gente no va a entender Ella quiere anivelarse Con los otros tígeres O sea Hablemos claro Ella quiere frontear Claro Porque lo que te estoy explicando Que no hay No es que ella tiene unos cuartos Yalil no tiene unos cuartos Porque es que la música No le ha dado cuartos a Yalil No Yalil no ha hecho concertos No ha hecho disque party No ha platilo Yalil cuando empezó En esto Por ejemplo Un par de paris que se hicieron Y no gustó Aparte de porque se metió con Anuel Aparte de que se metió Con Tecachi Tecachi quería hacer Quería formar Una Insuperable Más por encima De lo que era la insuperable En ese tiempo En realidad Eso es lo que Tecachi quería hacer Porque en realidad Él lo vio eso Pero Yalil no tiene Dí que eso Yo digo Pero que Yo sí estoy segura Yo sí estoy segura Que Yalil no ha sabido Aprovechar Ni manejar bien Las oportunidades Que ha tenido Eso sí Verdad Porque ella Ella estuvo Cuando ella estaba Con Con Anuel Ella tuvo La oportunidad Como de anivelarse Y de Hacerse De solidificarse ¿No? Entonces Como que Creo que Ella no aprovechó El momento ¿No ha aprovechado? No 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 Entonces Ya la fama Que ella ha cogido Ha sido una fama Distorsionada Una fama Eh No muy bonita Como dicen los italianos Por aquí me dicen Eh Me escriben por aquí Esto va a empezar feo Si Yalil tuviera un hijo Con 69 Fuera la hermana O fuera el hermano De mi amigo Pero como así Dice por aquí también Eso es lo malo A veces que te den Y te enamores Con lo que no voy Que dice que Que ella es una niña No 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 Esa chelta Déjenme saber Esa chelta barata Dice que es una niña Ya hoy en día Señores Una niña Todavía era una niña Con 11 años 16 años Todavía era una niña 17 años Todavía a los 21 22 años Tenía la mente todavía Cerrar ese muchacho O esa niña Ya el muchacho Automáticamente Perdón A los 16 años Ya tiene la mente Más abierta Y despegar Que un hombre Con 60 años No 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 Yalil no me ve Como así Que es una niña Ella sabe Todo lo que ha hecho Y lo que está haciendo Y lo que está haciendo Para meterse Para hacer su vida Eso es algo lógico Obviamente Obviamente Depende la crianza Y depende Los valores Y donde tú Te hayas Criado O sea Donde tú Hayas crecido Y los padres Que hayas tenido Yalil obviamente Lleva una vida Bastante rápida Desde muy joven No Todos 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 somos Pobres Si Está bien Pero Tenemos un poquito Mejor Quizá Que el otro Uno más Que el otro Pero somos Pobres No es lo mismo Por ejemplo Que tú crezcas Capotillo Vamos a suponer No estoy A que tú crezcas Por ejemplo Vamos a suponer La Carolina No Vamos a poner La Carolina Y que tú Vaya Por ejemplo Que tu padre Tenga la posibilidad Quizá Por eso Tú sabes Por qué Te hablo De esto Porque tú Acabaste De decir Hace un rato Que las niñas O sea Tú Y se Pru 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 Exactamente Y realmente No es así Porque hay Muchísimas Adolescentes Jóvenes De 16 17 18 Años Que no Tienen O sea Que son niñas Realmente Que piensan Y que son Sanas Y que son Niñas No porque Por ejemplo En el caso Migo Mis hijos Todavía Mis hijos Porque Tenemos que Hablar Yo hablo En plural Cuando hablo Y le doy El tispazo No verdad Pero Yo hablo También de mis hijos Y lo que tú Dices de la crianza También fluye Pero también 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 No es tanto La crianza Porque Yo nací En Herrera Me crié En Herrera Y Era calentón O sea Tú coges Y desecha Desecha Lo que tú creas Que puedes Echar En el caso Mío Yo No soy Tigre a la calle No he caído preso Todavía Ni la primera vez En 44 años Que tengo Nunca He pillado De un cuartel Nunca En 44 años No ¿Por qué tengo 44 años? No digo Wow Porque No caes preso Nunca Defínete Defínete Porque ahora Yo creo Si a ti Te pasa algo Así sería Frustrante Para ti Porque obviamente Tú nunca Al igual que yo Tampoco Gracias a Dios O sea Nunca has pisado Un cuartel Es lo que siempre Lo que siempre he dicho Es que El tigre No es El que anda diciendo Que es el tigre El tigre Es el que nunca Cae preso Que te ha dado Tu cantinazo Y nunca Cae preso Entonces Cuando digo eso No se puede pensar Que yo he dado golpe O sea He dado golpe Nada más en la compañía De seguridad En la seguridad Yo he dejado su cantinazo Todo el mundo No cojo esa Pero si en realidad El tigre Es el que no cae preso Entonces Cuando te digo En la parte De 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 lo que es Como tu cría Por ejemplo Los hijos míos Yo Los hijos míos No son tigres Los hijos míos No Nunca me llamo Del colegio Que con problemas Porque no buscan problemas Gracias a Dios No es que son pendejos Porque tienen el tigre De su papá Pero Al final de la jornada Como tu lo críes Pero también Un ejemplo Depende de ese niño También Que él quiera Sea un agente diferente O sea Porque a veces No hay que escucharte mucho Para tu ser un delincuente A veces Tu ve que En la rama De los ricos De la sangre azul Por así decir Hay Hay unos delincuentes Hay Peores que un delincuente De 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 Los Jóvenes Pobre Pero La crianza Influye mucho También la crianza No claro Por supuesto Porque tú Tú tienes Tu 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 Familia Y tú le lleves Una Una crianza Pero Con título que sea Ella tiene que También Ganarse Eh Aprender a defenderse En que mami no te Aprender a defenderse Y saber lo que es bueno Y lo que es malo Entonces a veces nosotros no equivocamos Con lo que es la crianza Tú puedes criar, tú puedes, por ejemplo, tú puedes Criarlo bien, bacano, esto la van a Y mire usted, no sube de arriba, vaya de ahí Es que aquí está, va acá abajo, cabrón Pero el muchacho acaba de decidir y al final No, claro, obviamente uno como Padre hace lo que puede Y lo que, y obviamente Uno trata de Llevar por el buen camino a los hijos Y educarlos de la mejor forma Pero ya de ahí para allá, cuando ellos son adultos Ellos son los que toman sus propias decisiones Pero obviamente cuando tú crías Un muchacho con buen valor y con principio Cuando crece El muchacho Aunque se equivoque Y haga algunas Cosas no buenas, pero Después dice, conchale, pero Mi mamá, esto y aquello O uno lo tiene ya dentro O sea, porque ya te lo inculcaron Desde niño Entonces Eso es ¿Qué? Dice Elisabino por aquí La bienvenida para Janel Sardaña En la alcaldesa de Fantino Cuando yo haga así No te asustes Que yo tú sabes que soy medio loco Tú lo sabes Dice Elisabino por aquí Tuvo la oportunidad de estudiar Entre más En la música Con lo de Jalín Que todo eso fue entre Entre todos los de Jalín En realidad fue una vergüenza Con el negro Con el gringo que él grabó Ella grabó un otro día Que le habló Un par de palabras A Santiago Matías En inglés Santiago Matías Con su inglés machucao En que como quiera ser machucao Como quiera ser defienda Porque yo no me sé Ni papa de inglés Poquita cosa El hijo me usa más inglés que yo Pero cuando le pusieron la cámara Eso fue un gancho Que le pusieron a Jalín Que no pudo decir Ni esta boquemía Tiene que aprender un ejemplo Por lo menos Masha Que me sorprendió en otro día Esa era de Capotillo Capotillo Con un inglés Refinado Que yo dije No pero como así Entonces la que anda Que son discos de la alta gama No se toma su tiempo Para estudiar La bienvenida para Janel Sardaña La alcaldesa de Fantino Un beso y un abrazo Mamota Gracias También para Margarita Margarita Reyes Que estaba perdida Margarita Reyes Y dice Saludo Ey santo Por ahí Dice salud Entonces es Elisativa Y por aquí dice Fiti Felicítame Alexander Que está de fiesta De cumpleaños Un beso Y un abrazo Porque ese es mi hermano Ese es mi hermanazo ese Y feliz cumpleaños Para Alexander Que la pase súper bien Que la gloria de Dios Te sea sobre ti Que te siga bendiciendo En tu proyecto Y mucho Mucho amor Directamente El Invecible Ponte una Que llegó Música Arroyo Ay santo A mucha gente Le gusta esa frase También para mi hermanito Que llegó aquí también Eh Cristian Pichardo El Chámate en la casa Entonces dama Eh Yo tenía mucho Novedad Muchacha Señores Y para que tú La gente se transforma Porque es lo que Estoy explicando Y me puso los ojos Grandote Ella lo tiene grande Y se ha puesto Y tiene unas pestañas Ahora Tú sabes Que cualquiera Se enamoraría Cualquiera se enamora Cuidado con ustedes Que son muy morbosos ¿Qué tú crees Que puede terminar Pasando al final Con Yaelín La Mavirad Y Tecachi ¿Tú crees Que puede ser Que Al Tecachi Todavía está enamorado De Yaelín Mi Yai Mi Yai Bueno Mi Yai Bueno ¿Tú crees Que le dio la oportunidad? Bueno Honestamente Yo Yo creo O sea Ya Uno no puede Ni Ni imaginarse Nada Porque el ser humano No deja de sorprender ¿No? O sea Ellos ahora Están con todos Esos problemas Y eso Pero Quizás De un momento A otro Regresan O No lo sé O quizás Están haciendo La película Ya uno no encuentra Ni qué creer Porque Ya se ha visto Que los famosos Y personas Usan ese tipo De estrategia Para Crear Controversia Controversia Y para hacer Marketing Son técnicas Pero Si la cosa Es verdad O sea Si es verdad Que la cosa Que ellos Están así Yo creo Que si A esta joven Le queda todavía Yailin Un poquito De amor propio Yo creo Que No Ella nunca Lo amó No De amor propio Por ella No por él Por ella O sea Un poquito De amor propio Por ella Yo Creo que No lo miraría Más como hombre A este A este joven Pero este Tecachi no fue tan malo Si Pero Tecachi no fue tan malo Tecachi Tecachi lo que Si pero Porque esto no va a ver Lo malo Si Está bien Lo que pintan de las redes Pobre este Tecachi Yo creo que el hombre No debe tampoco Divulgar así Como Exponer así Esas cosas Como Como él Ah Entonces Ustedes Ustedes Si pueden Comerse a uno Dale copa Atacó un palo Porque Atacó un palo Le dio un día Entre un zapa Entre zapa Entre zapa El caco Le dio Es el único problema Que tiene la mujer Que usted no va a creer Es ustedes 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 Los hombres Nosotros tenemos Sentimientos Siempre he dicho Los hombres Tenemos sentimientos Y tenemos corazón Tenemos corazón Por supuesto Que tienen sentimientos Pero Conchale Que le bajó duro La detrayó Oye 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 Es que Es que Tecachi Le detrayó No le dio duro Le dio duro Su dignidad Se la tiró por el piso Le dio Yo lo veo Yo lo veo así Le dio durísimo Oye 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 Yailita Desacreditar Si Real 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 Yo creo que ella Debería De 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 Tratar de Rescatarlo Lo poco que le queda Lo poco que le queda Y tratar de 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 Reparar Eh Eh Esa fama Vamos Imagínense Tratar de reparar Esa Esa carrera Artística Y Y Y Y Tratar de Enmendar Las cosas Para que ella Pueda seguir Produciendo Y desarrollándose Como Porque no Produce un Chele Y desarrollándose Como Cantante Artista Como La Quieran Llamar Yo Siempre He Aceptado De Que Yael In Una Artista Claro Está Yo lo He Aceptado Todo El Tiempo Porque Dominicana Apoyo A Yael Link Yo No 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 Me gusta Su No 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 Me Gusta Su Música Pero Si Dios Siempre Dicho Que Hay que estar Bien Preparado Para Lo Que A veces Los Dominicanos Nosotros Dominicanos Me va A incluir Hablamos Y decimos Bajo Un micrófono A una Televisión O En una Radio Pero Con lo Que Yo No Tuve De Acuerdo Fue Cuando Dijeron Que Querían Comparar A Yael Con Karol Y Usted Están Volviéndose Como Loco No Eso Es Del cielo La Tierra Eso Es Como Tú Querer Mañana Comparar A Karol Jean Con Adele No Exacto No No Mira Entonces Esa fue La única Parte Que Yo Dije Con La Parte Que Yo Me Sente Incómodo No Es Pero Con lo Que Yo No Iba Era Cuando Los Comunicadores Hablaban Que Querían Comparar No Hay niveles En la vida Para todo Hay niveles O sea Hay niveles Hay niveles Y no debemos De Comparar A nadie Con nadie Pero Existen Niveles Niveles Claro Que Y 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 Mismo Nivel No 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 Absolutamente No Ni Por más carrera Que Yerlin Haga No Ha Llegado A ese Nivel Ahora Si Ella Se Faja A trabajar Y A tirar Para adelante Y Hace un Cambio Ay Yo te puedo decir La cosa Tú sabes Tú sabes Que Lo que Le ha Pasado A A Esta Joven Que Ella Se Ha Eh Como Te Explico Ella Como Que Se Ha Se Ha Encentrado Más En Controversia No Es que Exactamente Ella Se Ha Encerrado Más Encerrado Más En el Sentido De Que Ella No Se Ha Dado Importancia Ella No Le ha Dado Importancia A su Carrera Entonces Yo Creo Y Que Un Artista Un Cantante Un Famoso Tiene Que Cotizar Sí Porque Tú No Puedes Andar En Todos Los Callejones O Sea Si Tú Eres Un Cantante Un Artista Tú No Puedes Andar En Toda La Fiesta Tú No Puedes Andar En Cualquier Lugar Ah No Pero Yo La Vi Allí Pero ¿Y Para Que Van A Pagar Para Ahí La Si La Vieron Allí Esa Parte Mucha Gente No Lo Entendido Entonces Cuando Tú Eres Una Persona Un Artista Un Famoso Tú No Puedes Andar En Todas Partes Porque La Gente No Va A Para Verte No Tú Tienes Que Ser Una Persona Exclusiva Tienes Que Ser Humilde Sí Exactamente No Eso No Tiene Que Ver Con La Humildad La Humildad No Tiene Que Ver Con Eso Es Cuestión De Ética Es Cuestión De 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 Si Encontramos Yailene En Escomado Comprando Una Presidente Bien Fría Ya Y Todo Se Tiene Una Foto No Pero Yo La Vi A Yailene Real Tú Tienes Que Crear Que La Gente Ese Morbo Que La Gente Wow Pero Yo La Que Lo En Persona Ella Vamos Para Esa Fiesta O Vamos Para Ese Concierto Entonces Es Un Tema Es Un Tema Es Un Tema Sígueme En Instagram Como Callejón Música Radio Show Y Sígueme En Instagram Como La Invecible Oficial Dale De Caco Para Youtube Que Tú Sale Hoy Mimo Y Sigue Las Redes También De Mi Amiga Mi Hermana Y Locutora Sí Olimpia En Nuestras Redes Sociales En Instagram Olimpia Y Sí Exactamente Vamos a tener que Trabajar con Instagram Personal Pero Ahí Sí Todas Las Cosas Que Subo Ahí Son También Cosas Personales O sea Yo Tengo Una Manera De Hacer Marketing Incluyendo Mi Vida Privada Y También Incluyendo Lo Del Negocio O sea Una Forma De Atraer Al Público Y Atraer Clientas Técnicas No Andamos En Esa Ya Que No Se Puede Hablar Tanto Mucho Cotorra Pero Sí Mi Gente